¿Qué tienen los estadounidenses sobre la inmigración? El primero sería la identidad y la definición de ser estadounidense. Luego la cultura, que incluye si los inmigrantes y refugiados se integran y aprenden el idioma inglés. Esto según el reporte del Foro Nacional de Inmigración, que también está ubicando en tercer puesto, el miedo a la seguridad o si los inmigrantes representan una amenaza para el país. Y por último, se ubica la economía y la idea de que los inmigrantes les quitan empleos y beneficios públicos a los ciudadanos estadounidenses. Pero hay otro tipo de miedo, y es el miedo a la violencia, al narcotráfico, que ha paralizado la educación en el Estado mexicano de Guerrero. Hay 33 maestros de nivel preescolar que se negaron a dar clases en las sierras del Estado porque consideran que la delincuencia derivada del crimen organizado y del cultivo de la amapola ya es incontrolable. Y mientras el gobernador insiste en que todo está bajo control, más de 2.000 alumnos están fuera de los salones de clase.